Bien, en las cálidas playas de Miami, Nancy Guerrero habla por primera vez de uno de sus más grandes sueños, convertirse en mamá. Le hicimos en lo que está trabajando y sus más secretas fantasías. Nancy, hola. Martín. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? ¡Qué sorpresa en mi casa! Bueno, mi vida, sí, hace bastante que no voy a Perú, sí, los extraño, la verdad que sí. Pero bueno, trabajando aquí en Miami, estoy haciendo una temporada de televisión acá en América TV, en el Canal 41, en un programa que se llama El Mickey in the Miami. Y también acá estoy preparando, estoy en la elaboración de un programa de televisión mío, estoy trabajando en la producción, que bueno, obviamente lleva su tiempo, ¿no? ¿Cómo va el tema de este programa? Sé que ya el proyecto ha interesado más de un canal. Sí, va bien, va bien, estamos, estoy ahí con dos canales, estoy coqueteando. Y hay quienes extrañan, me incluyen en la lista, tu figura, tu encanto. ¿Cómo haces para seguir tan guapa? Porque, poncha, está linda. Ay, esta, esta, esta pollera está un poco así, este, volátil, ¿no? O sea, está, 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 está un poco besoso el día de Miami, tipo Mary Morris. Sí, ahora estoy, este, necesito tiempo para pensar y para elaborar el programa, entonces, este, me tomo mi tiempo para mí, voy dos o tres veces al gimnasio, estoy entrenando. Y después, bueno, dieta, no hago ningún tipo de dieta, lo dije siempre, nunca, nunca hice dieta. Este, pero sí hago una dieta de comida sana, o sea, te como espagueti, te como pollo, carne, pa, 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 lo que vos quieras, pero trato de comer, de no comer, como se come acá en los Estados Unidos, que se come mal, se come basura, porque todo el mundo come frito, hamburguesas y donas y da, 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 que, no, eso me hace daño, pero, como de todo, pero bien, normalito, al horno, este, si tengo que comer algo frito, un buen huevo frito, me lo como, ya pongo el pancito y, pero eso muy de vez en cuando, ¿no? O sea, pero, más que nada por salud, porque no me cae bien a mi, a mi pobre hígado y estómago, que está aquí. ¿Angelito? ¿Angelito? ¿Cómo está? Mi bebé, ay, está hermoso. ¿Podemos ir a verlo? Claro, vamos. Vamos a verlo. Está divino, ya tiene tres años, tres meses. Y mi chiquitito, mi felicidad. Angelito. ¿Vení? Hola, papi, vamos a saludar a nuestros amigos de Perú. Hola. ¿Cómo les va? Disculpen, pero todavía no me han peinado, estoy un poquito desarreglado, los pelos un poco. A ver, ¿vamos a estar viajando contigo? Claro, sí, ahora, bueno, estuvo en Europa. ¿Ah, sí? Estuvo en Europa, estuvo en el Lido de París, porque yo aparte lo llevo y como él es tan bueno, lo meto en el bolsito, nadie se entera. En la Torre Eiffel, bueno, por España, a todos lados, lo llevaban a un restaurante. Lo que pasa es que, bueno, también en Europa es un poco más amplio en cuanto a tener perritos y mascotas. Son más tolerantes con las mascotas, ¿no? Sí, sí, no hay problema, es malo, lo podés llevar a un restaurante, al contrario, ellos no tienen problema. ¿Y es que es un caballero? Súper, súper. Bueno, ha tenido novia. ¿Ha tenido novia? Todavía no ha sido papá, pero ha tenido la felicidad y ha perdido su virginidad, ¿no? Entonces, está feliz, está feliz. A ver. Está, mira, la sonrisa de oreja a oreja que tiene. Está feliz. Está feliz. Todavía no ha sido papá, pero en esta parte... O sea, sexo seguro ha sido, digamos. No, no fue un sexo seguro, simplemente fue primerizo, quedó tonto. O sea, no sabía dónde, este, ¿me entienden? O sea, indirecto, o sea, tenía toda la intención, pero pobrecito se desviaba un poquito, ¿no? No, 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 pero no importa, la pasó bomba, la pasó. Ah, la pasó bien. O sea, vamos a hacer directos. ¿Tú vos un primer orgasmo y fuesas y factores? Dos, no, uno es que tú, 500, ¿no? Sí, no te preocupes. Es terrible, ¿no? Lo que la dueña, terrible. Este, estuve en Argentina. Este lugar es una maravilla. Tranquilo, fresco, sol. ¿Tienes ahí? Este está ahí afuera, ¿ah? Sí, la verdad que sí, estoy ahí. Maravilla. Eso es lo que te decía, que cuando vengo a mi casa me siento relajada, me siento cómoda, disfruto de la naturaleza, me encanta el sol, me encanta la piscina, me encanta salir a pasear en bote, me encanta tocar la arena con los pies descalzos. ¿Te consideras una mujer afortunada? Sí, sí. ¿Me tiene? A ver, pero por supuesto. A ver, ¿tiqui? Tiqui. Siempre quise impulsionar en el mundo del espectáculo, ¿no? Siempre veía la tele en mi casa de campo y decía, chiquita, sentada en el piso, ¿no? Yo algún día voy a estar ahí adentro, decía yo, en mi mente. Y bueno, y así crecí, entonces bueno, mis padres vieron que yo tenía muchos deseos de seguir una carrera artística. Y bueno, y vieron que en mi ciudad ya había tocado techo, ya no podía ser más, que tenía que saltar a la gran ciudad que es Buenos Aires. ¿Cómo te gustan los hombres? Me gustan, primeramente, que sean inteligentes, porque detesto los hombres estúpidos. Muy bien. Decime si te voy retratando. Pero sí, sí. Detesto los hombres estúpidos, no me interesa estar cambiando pañales. Quiero decir con esto que me gustan los hombres maduros. Perfecto, vamos bien. Maduro no es el... ¿Aquí lo ves, Maduro? Oye, ¿qué te pasa? Vamos bien. Estila de la mujer se vuelve loca con la cola de los... ¿Por qué no? ¿Por qué no paras viendo el trasero ahora? No, es que yo era algo que no le prestaba atención. Ahora sí le presto atención. Me encanta el... Así, el gondurito. ¡Ah! Es lindo, lindo. La vuelta, ¿no, Martín? ¿Alguna fantasía erótica, Nancy? Ya, mirá, pasamos de los temas serios allá, ¿por qué? Si me lo hago yo, los sentimentales de mi niñez. Pero tú me pediste, ¿vamos a salirnos de ese rollo o vamos a hablar de otras cosas? Ahora te estás poniendo pervertido, ¿eh? Te estás poniendo pervertido, mero calentón. Entonces ya esta cosa está tomando un tono claro, oscuro. Es Miami, el clima. La temperatura que hace que... Tu intensa mirada. Por ejemplo, una fantasía así como que un día estás sola en tu casa, en Babydoll, tocan en la puerta de tu casa, tú abres y aparece un periodista a punto de hacerte una entrevista y están caminando por toda casa, están al borde de la piscina y él te acerca y te dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!